Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una mañana más a los 26 minutos más laborales de toda la tele. Y que este viernes 3 de octubre, buenos días a todos, vienen cargados de formación e información. Vamos con el primer asunto del día, Pepa. Venga, vamos con ello. Hay que dejar bien claro a los trabajadores más jóvenes cuándo y cómo les pueden proponer un contrato en prácticas. Y cuándo... Porque aunque los dos tipos de contrato comparten el mismo fin, que es fomentar su contratación, tienen características muy distintas y cada vez están más a la orden del día. Pero el principal tiene que ver con el nivel de estudios. Sí, porque el de prácticas está dirigido a los que ya tienen título y el de formación a los que no tienen titulación y necesitan aprender un oficio. Pero vamos por partes. El objetivo de un contrato en prácticas es adquirir experiencia profesional, justo en lo que habéis estudiado. Estos dos contratos destinados a impulsar el empleo juvenil y a partir de aquí, pues vamos con los de nuestras ofertas de empleo. Estas son las primeras. Entre inversores profesionales y no cualificados y pone límites a estos últimos. El objetivo es proteger las ideas y evitar que los mecenas caigan en fraudes y, sobre todo, impedir que esta fórmula sirva para blanquear dinero. Pero no todo el crowdfunding está pensado para obtener beneficios. De hecho, los hay que arriesgan simplemente porque confían en un proyecto. Y hoy vamos a conocer algunos. Era hora. Y muchos proyectos seguro que se han quedado en el tintero precisamente por eso. Bueno, pues ojalá no se quede ninguno más, sobre todo si es capaz de generar empleo. Y a nosotros tampoco se nos puede quedar ninguna oferta de trabajo en el tintero, ¿verdad? Pues venga, vamos con otro bloque. Y los viernes en la que hay trabajo también les ponemos al tanto de las próximas e ineludibles citas con el empleo, el autoempleo y la orientación laboral. Ojalá les pillen cerquita de casa. ¿Qué preferís información así directa por teléfono? Pues tenéis un número gratuito, 900-400-700. Ahí os van a atender hasta las 3 de la tarde nuestros teleoperadores. Y ahora continuamos con más ofertas de empleo. Un día más vamos a abrir nuestro gabinete de consultas para todos aquellos que necesiten solucionar algún contratiempo relacionado con el mundo del trabajo. Porque no siempre tenemos las cosas claras en este ámbito, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues para despejar estas dudas está aquí la asesora del Servicio Público de Empleo. Vamos a empezar, si te parece, con una consulta que nos ha llegado de Madrid. ¿Las mismas condiciones que antes de ese contrato? Sí, es muy importante esta pregunta. El subsidio de 55 seguramente por las rentas de la mujer superaría. En este caso, como el que cobra. ¿Te han concedido ese subsidio y no se termina el subsidio por mucho que trabajas o sí? Pues en el caso del subsidio de mayores de 52, 55, del que estemos hablando. En particular, el subsidio de mayores de 52, 55, según la fecha de ese... Que permanece. En ese caso, sí. Vale. Si te interesa. Que Rafael esté tranquilo, que acepte ese contrato y enhorabuena por conseguirlo. Sí, también. Vamos a pasar a la consulta que nos envía Jonut desde Castellón. Nos dice que tiene 43 años, que en cuatro años ha estado trabajando en dos empresas diferentes, que en una ha cotizado 100 días y en la otra 300. Si quieres saber si tiene derecho a la prestación por desempleo y cuánto se cobra. Vale, en principio sí. En principio sabemos que tiene más de 360 días cotizados, que es lo que nos da opción a cobrar una prestación contributiva. Pero atención, sabemos que tiene 300 días cotizados y 100 por otro. A tiempo completo no me va a contar dos días, me va a contar uno. O sea, es una segunda legal de desempleo. Es decir, que le hayan despedido. Exacto. Que se haya acabado la cuantía. Con los datos que nos proporciona es bastante difícil calcularla, claro. Sí, tiene que pensar que en los primeros seis meses... Hay un tope y hay un mínimo también por debajo. Hay unos topes máximos y mínimos, efectivamente. Pues yo creo que te toca pasarte por la Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal, que te hagan los cálculos a tu medida, porque hay un montón de datos que hay que manejar y así es un poco complicado. Pero en cualquier caso, tranquilo, porque en principio parece que sí que tienes derecho al cobro del subsidio por desempleo. Vamos a pasar a la consulta que nos hace segundo. Y, Ray, acercarse a los servicios sociales... Conceder a agotar la prestación puede acceder al de mayores. Lo que va a tener que... Nos hemos quedado sin tiempo para más, pero nos ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. Lo hay y lo ha habido durante cinco días. Esta semana hemos ofrecido muchos puestos de trabajo. Están todos los que hemos ofrecido hoy. Los que siguen vigentes en nuestra web, en www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. También les pueden dar todos los datos en el 900-400-700. Teléfono gratuito. Y, además, ¿dónde estamos? En Facebook y en Twitter. ¿Y cuándo nos vemos? Pues el lunes, porque el lunes, como siempre... Aquí habrá trabajo o el fin de semana. Adiós. No se pierda.